Habíamos anunciado ya desde el comienzo del programa una entrevista que estábamos esperando muy interesante con respecto, bueno, sobre todo a declaraciones recientes que hizo este doctor en antropología Nicolás Guigú, que además, bueno, es docente en Laudelar, es también artista plástico y que ha, bueno, expresado opinión sobre distintos asuntos vinculados a la política que nos dejan pensando por lo cierto y seguramente, por qué no, exentos de polémica, ¿no? Ya le damos la muy bienvenida a Nicolás Guigú, que hoy nos acompaña, muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Hablábamos de ese titular de Porcí, que causó enorme impacto del semanario Voces. Exactamente. A ver si lo tenemos para mostrarlo. Tenemos ahí la portada para mostrar. Aquí tenemos la nuestra, pero la nuestra la hemos llenado de apuntes. Pero les resumo el título. El título decía, los políticos no son muy inteligentes con la foto de Guigú, que en realidad, como está con nosotros y vestido bastante similar, digamos, quedaría como la portada de Wendy Uruguay. Pero ya nos vamos a referir a esa frase en particular. Pero hoy dábamos, Nicolás, qué tal, bienvenido. Qué tal. Contábamos con las últimas encuestas que hemos conocido, por lo pronto la de opción consultores, y vimos los cambios que se están gestionando en la interna del Partido Colorado, en la interna del Partido Nacional, y es interesante analizar el fenómeno. Es que hay una variable que nos llama la atención, Nicolás, y tiene que ver con el rápido ascenso de las figuras consideradas outsiders de la política, con dos ejemplos emblemáticos que en este momento, además, están en posiciones muy cercanas a las figuras más históricas que lideran cada una de sus internas. Hablamos de Juan Sartori en el Partido Nacional, empresario, por un lado, que llega, de alguna manera, era un desconocido, a esta altura del año, para el público uruguayo era un desconocido, y Ernesto Talvin, vinculado a la política, pero desde la academia, que en este momento también viene subiendo posiciones respecto a su competidor, Julio María Zanguinetti. ¿Es una señal de que está cambiando la percepción sobre la política tradicional en Uruguay? ¿Cómo mira este ascenso de estas figuras? Estos dos fenómenos, y sobre todo el fenómeno de Sartori, es inédito la historia de la política uruguaya, es decir, es un producto político, digamos, porque básicamente parece presentarse así, que es un outsider justamente, no es parte de la familia política. A mí me aburre mucho, mirando a izquierda o derecha, los apellidos, son reiterativos, da la impresión de que la clase política, por llamarla así, es endogámica, que son todos parientes, pero cualquier partido no importa, digamos, la corriente ideológica, o sea, izquierda o derecha, ahí empiezan a repetirse un conjunto de apellidos y de redes que, bueno, hacen que estos outsiders que no vienen de esas estructuras políticas, en vez de ser una desventaja, pasa a ser una desventaja. ¿Y a qué tipo de votante captan, Nicolás? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, en el caso de Sartori hay, digamos, varios niveles, desde esas políticas, digamos, de impacto y de cooptación por impacto, las alianzas que ha hecho y eso también arrastra a los evangélicos, o algunos grupos evangélicos a votarlos a él, digamos, son sobre todo grupos aspiracionales que no tienen, digamos, un gran capital así cultural, pero que tienen aspiraciones de ascenso social y demás, y que no tienen una gran formación política tampoco, y que ven, en el caso de Sartori y otras figuras, ven reflejada una cantidad de aspiraciones. Bueno, ya iremos también a lo de los neopentocostales que decías recién, porque además sos especializado en temas religiosos también, como antropólogo, pero antes de ver el tema religión y política, que es apasionante, daría como para un programa entero, vos decís también que estos fenómenos outsiders, ¿no? Sartori, Talvi, etc., más allá de que obviamente tienen grandes diferencias entre sí, responden a una despolitización de la sociedad. Quiere decir esto que la sociedad ya no tiene el interés en la política, ya no discute la política, ya no conoce de política. A ver, interés sí tiene, sí tiene, y los uruguayos somos muy... es como el fútbol, la política es algo que nos apasiona, nos gusta mucho discutir de política, intercambiar sobre política. ¿Al día de hoy consideras que es igual, que sigue ese mismo nivel de pasión? Yo creo que lo que ha pasado es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, digamos, determinados temas políticos que estaban más vinculados al gobierno o a la izquierda, se empezaron a discutir menos, y eso impactó a toda la sociedad a la medida que la izquierda llega al gobierno hace unos cuantos años, unos 15 años, 14 años, determinados temas pasan a ser temas de gestión y no temas de discusión pública. Pero, por otro lado, como en Uruguay no se ha dado, pese a que es un país que es absolutamente viable, y yo hablo de eso en la entrevista, y me llama mucho la atención, pues usted mira la población de Uruguay, más o menos la población de Porto Alegre, con su población flotante, ¿no? Y, sin embargo, los mecanismos de participación ciudadana, en los entes, por ejemplo, la economía, además, son casi reducidos, o no existen. Y eso es sumamente llamativo, porque en otros países, en el caso de Suiza, donde el Parlamento es honorario, también ahí digo cuánto duraría la política con el Parlamento honorario en Uruguay. No, en Suiza el Parlamento tiene 5 millones de habitantes, 4 idiomas el Parlamento es honorario, la gente decide una cantidad de cuestiones en los cantones, y acá tal vez se podría pensar en formas democráticas así, pero claro, estar muy lejos de nuestra tradición política, estar muy lejos de esa tradición uruguaya, de que todo se decide de arriba para abajo. No solo eso, uno observa también que a lo largo de los tiempos en Uruguay, y en la idiosincrasia, el cargo público ha sido una cuestión aspiracional, cualquier cargo público, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, sería como muy, bastante idílico pensar en una cuestión honoraria. Lo que nos lleva a pensar también a precisamente la relación del uruguayo con la política, y concretamente vos hablabas de que la izquierda, bueno, lleva efectivamente a tres periodos de gobierno, pero en la nota de voces mencionás algo que tiene que ver con el relato y la incapacidad que ha tenido el Frente Amplio para generar un relato con el que los votantes puedan sintonizar. Sí, bueno, ahí lo comento también que en realidad están haciendo varios spots publicitarios que tratan de hacer pequeña síntesis sobre... Sobre logros. Exacto, porque son... Ha sido muy polémico que la oposición salió a criticar duramente, diciendo que se está haciendo proselitismo, parte del año electoral, y están hablando de hacer campaña del Frente en vez de... Claro, bueno, se suscitan todas esas discusiones, pero creo que no es solo la izquierda uruguaya, otra izquierda también le está costando mucho establecer un relato desde que, digamos, llegaron al gobierno en el 2005 hasta la fecha, y bueno, habría que preguntarse por qué les cuesta... Es medio misterioso porque... Cuando decís relato, ¿a qué te referís para que todos entendamos lo mismo? ¿Cómo decías que era fácil tener un relato cuando estábamos saliendo de la dictadura? O con la dictadura, porque bueno, también había una brutal situación, ¿no? Claro. Que llevaba a tener ese relato bien claro y motivador. Pero al día de hoy... Claro, el relato, por ejemplo, tendría que implicar una cantidad de mojones, de metas alcanzadas, de situaciones construidas, y un relato, digamos, histórico, político, implica un antes y después, cómo encontraste las cosas, qué hiciste, etcétera, etcétera, y todo eso es muy difícil, no están logrando construirlo de manera... Por ejemplo, lo que han sido las políticas sociales que han llevado adelante, ¿no? Este último spot tiene que ver con eso, con dar los perros a la reducción de la pobreza. ¿En qué país de América Latina el aborto legal está regulada la marihuana y las personas del mismo sexo se pueden casar? ¿Qué otro país conoces? Yo ninguno. ¿Sobre eso decís algo? Pero eso es realmente, digamos, hace a la estructura, o son como detalles, digamos, que es cierto, se leen como vanguardia desde fuera, pero no le cambian el día a día a un mundo. Bueno, a mucha gente sí le cambian el día. Sin duda, sin duda, por supuesto. Claro, evidentemente que eso no va a implicar que te paguen menos impuestos o que tu renta aumente, ese tipo de cuestiones. Yo me refería a eso. No, sí, hay cuestiones de fondo que tienen que ver con el modelo extractivista, productivo, el modelo nuestro sigue siendo un modelo sojero, digamos, que tiene dos o tres modalidades, este, bueno, en fin, eucaliptus y para afuera, etc. Ese modelo, que es el modelo que más o menos se viene aplicando en Sudamérica, eso no ha tenido grandes variaciones y no va a tener grandes variaciones independientemente de quién gane, porque para eso sí se requiere inteligencia. Bueno, ahí voy. Ahí sí. Ahí se requiere inteligencia. En la mayoría de los casos, todo esto ayuda a entender un poco los fenómenos mediáticos y respondías a una pregunta referida al fenómeno Sartori. Sí. ¿Qué querés decir con esto? Y después en un momento también le das duro a los partidos tradicionales, una banda de ignorantes. Bueno, en realidad lo que, la nota que sacó, digamos, que rescató el texto Voces, no está sacada del contexto, pero evidentemente que es para generar un impacto en la tapa, no es que yo no creo que todos los políticos sean bobos ni nada de eso. Sí, lo que me parece, y esto está más allá de lo político, y también en lo político que, ¿cómo decirlo? Para generar modelos de desarrollo diferentes que se aplican en otros países, hay que poner mucho pienso, hay que llamar a técnicos, hay que asesorarse, saber hacia dónde va el mundo. Es decir, no podemos seguir con modelos de desarrollo que ya no se utilizan en otras partes del mundo porque destruyeron la naturaleza, porque llevaron a situaciones... ¿No vivimos con comisiones nosotros para todo? Sí, sí, claro. ¿Hay comisiones que investigan, que se asesoran, que esto, que lo otro? Claro, sí, 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 es un nivel de desconfianza muy grande. Lo que pienso es que el Uruguay tiene la posibilidad y hay mucha gente creativa y que realmente está muy calificada y que muchas veces está muy alejada de estas esferas de poder porque la propia práctica política espanta mucho a las personas. Y premia muchas veces la adhesión, digamos, la militancia al recorrido. Exacto. Por encima de... Entonces, capaz que pueden sobrar listas y vos decís, bueno, sí, pero eso no asegura una calidad en la gestión. Y sobre todo lo que vale más en este mundo, en este momento del mundo, son las ideas. Eso es lo que vale más. Todo lo que se llama industrias creativas, eso tiene que ver con ideas. Entonces, cuando a veces uno ve modelos de desarrollo que tienen rentabilidad o cierta rentabilidad, pero ya en otros países no se usan y se tiran para estos países del tercer mundo o lo que sea porque tienen costos altísimos en contaminación, una cantidad de aspectos, bueno, uno dice, bueno, ¿por qué no se puede estar...? ¿Pero que te referís a plantas de celulosa, por ejemplo? Por ejemplo, a todo ese tipo de modelo que es lo que se llama el modelo extractivista, que pongo tres cosas, las plantas salen por el puerto y se van a... Todo ese tipo, todo ese modelo que en realidad, a ver, no tiene que ver tanto con el gobierno porque ninguna de las otras fuerzas políticas están pensando algo muy diferente tampoco. Es decir, ¿por qué? Porque para eso sí se necesita mucha reflexión, se necesita conocer el mundo, qué otras estrategias se podrían montar y en general la política no premia. De hecho, yo creo que esa autoridad transfigura no solo son el ejemplo de la despolitización, sino de la frivolidad, de la política al extremo que estamos llegando. Hablas de política marquetinera. Claro. Si yo le voy a generar 100.000 puestos, le voy a regalar remedios a la gente. Si es política marquetinera porque la gente se fija cada vez menos en los programas, en los discursos. ¿Pero tiene efecto? Absolutamente. Bueno, analicemos eso, digo, porque... Y en efecto, bueno, porque tiene que ver con ese proceso de despolitización de la sociedad a la medida que cada vez somos menos ciudadanos y cada vez somos más consumidores, claramente. Y cuando criticó a los partidos tradicionales por falta de conocimiento y por ser absolutamente provinciales, por ser un bando... Provincianos. Acá dicen provinciales. Por ser un bando de ignorantes. Y ahí dice que el Frente Amplio sí logró modernizar el capitalismo en todos los niveles. Exacto. No tenían condiciones de hacer eso porque no tenían en las redes internacionales, si esto implica en redes académicas, redes con... Pongo el ejemplo del Instituto Paté, pero varios institutos que vinieron acá no tenían el apoyo social interno, que eso implica también, no generar un gran conflicto cuando uno está desarrollando determinadas líneas de trabajo y tampoco tenían el capital técnico, no tenían personas formadas en determinadas áreas, claramente. Pienso, por ejemplo, en el área de la dificultad que tuvieron los partidos tradicionales de entender lo que eran las industrias culturales, siempre las trataron mal, o sea, no entendían que el carnaval se podía exportar, podía ser rentable. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso hizo el Frente Amplio. No entendían que, bueno, los que nos dedicamos al arte y demás, ellos tienen una circulación internacional, no les interesaba. O sea, por eso, mientras todos los... Por eso yo hablo de la modernización del capitalismo en todos los niveles, de las industrias culturales y creativas, hasta los procesos de invertir en infraestructura que también hacía décadas que no se invertía. Eso es modernización, considerar todo el aspecto de las industrias culturales y creativas hasta el dragado en el puerto. Eso no lo podían hacer porque no les interesaba realmente. Yo me acuerdo de esa época, porque la gente no lo podíamos creer, no tenían la menor idea, no estaban dentro de los circuitos internacionales y es más, hay parte de esos partidos tradicionales que siguen siendo provincianos, que uno no lo puede creer, siguen siendo provincianos. O sea, no ven el nivel de diversidad del mundo, no ven el nivel de heterogeneidad del mundo, no entienden el peso que tiene la academia, la producción de conocimiento, la producción de tecnología, la producción artística, que eso mueve dinero, no lo ven. Entonces, como no lo ven, nunca invirtieron nada en eso y demás. Nicolás, por un tema de tiempo, hoy no podemos seguir charlando, pero siempre agradeciendo la buena disposición, porque te hemos recibido para tratar diferentes temas. Así que te agradecemos mucho tu presencia esta mañana y a cuenta de futuras charlas. Perfecto, bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por haber venido.